5 personajes animados .exe atrapados en los backrooms Los backrooms o cuarto de atrás son una leyenda de creepypasta, son uno de los errores en la realidad o fallas en la matrix más aterradores y espeluznantes que existen. Los backrooms son una prisión de interminables cuartos de nunca acabar lleno de extraños habitantes ocultos que harían llorar al más macho de los machos. Te imaginas despertar una mañana y encontrarte atrapado en un laberinto de aterradores cuartos y por más que corras y corras no puedas encontrar la salida, de seguro te llenarías de miedo y temor, pero en lugar de encontrarte con extrañas y terroríficas criaturas, te encontrarás por ejemplo con el hombre araña. Pues en internet existen muchas personas que afirman que los backrooms están llenos de criaturas siniestras, pero también hay un pequeño grupo de personas que encontraron en estos cuartos interminables a sus personajes animados favoritos. Es por eso que hoy veremos 5 personajes animados, punto exe, atrapados en los backrooms, captados y vistos en la vida real. Número 5. El video que verás a continuación es realmente increíble, fue subido apenas hace 3 meses atrás y ya cuenta con 8 millones de visualizaciones. El canadiense Lianz Alexander, había planeado durante mucho tiempo viajar a una de las 7 maravillas del mundo, el hermoso y majestuoso Machu Picchu, al llegar a Cusco se quedó maravillado con su belleza y sus costumbres. Pero él nos cuenta que algo muy extraño le ocurrió en este viaje, una noche al probar el famoso ayahuasca, experimentó uno de sus peores miedos y al día siguiente al despertar pensó que solo se trató de un mal sueño, pero al revisar su cámara fotográfica encontró esta pequeña grabación que no dudó en compartirla con el mundo entero. Pues como se puede ver claramente en el corto, el hombre quedó atrapado en un backrooms, pero en lugar de ser atacado por algún extraño monstruo como todos ya sabemos, él fue perseguido todo el tiempo por el rayo McQueen, de Cards, en la vida real. El siguiente video es muy escalofriante y perturbador, pues un joven no encontró a nadie que quisiera acompañarlo a ver la nueva película, de los Avengers, así que se fue solo al cine y justo en el preciso momento que sucedía una de las peleas más épicas de esta película, en un abrir y cerrar de ojos. El joven se teletransportó a un lugar muy extraño que él nunca antes había visto. Pero lo extraño no quedaría ahí, pues junto a él apareció el amado hombre araña, muy sorprendido y asustado, solo atinó a seguir al superhéroe, quien al igual que él, lucía muy confundido, sin entender qué estaba pasando. Cuando de pronto mientras buscaban la salida, apareció en medio de las paredes un aterrador y espeluznante monstruo que empezó a seguirlos por todos lados y por más que buscaban la salida, ahí no había ni una sola puerta y luego de un par de minutos, la captación se corta. Dime, ¿crees que los backrooms existen y están entre nosotros? Déjame saberlo aquí en los comentarios. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué? ¿Qué pasa con ellos? ¿Hola? No hay nadie. Esto es increíble, increíble. Mira a este objeto, mira, mira los ojos. Número 3. Para los amantes de la adorable y tierna Peppa Pig, estar atrapado en una habitación por horas con esta cerdita debe ser la mejor experiencia de sus vidas. Pues eso le ocurrió a una joven estudiante, que luego de haber pasado toda la noche estudiando para uno de los exámenes más importantes de su carrera, cayó dormida sobre la mesa de su escritorio, cuando de pronto abrió los ojos y no estaba dentro de su habitación, entró en pánico y no sabía qué hacer, pues estaba en un lugar que nunca antes había visto. Pensando lo peor, empezó a buscar a alguien que pudiera ayudarla, pero caminaba y caminaba y no encontraba a nadie, y de la nada aparece corriendo por uno de los pasillos la cerdita más querida por todo el mundo, con un rostro muy raro y algo perturbador, la joven cuenta que por más que se quería alejar de este personaje animado, a donde veía ella estaba ahí. Muchas personas al ver la captación aseguraban que les hubiese encantado estar en ese lugar un par de horas, lo que hace sentir mal a la joven pues ella no disfrutó de este encuentro, ya que todo el tiempo estuvo asustada y pensando cómo lograr salir de ahí. Número 2. En el país de Rusia, un joven afirma que tuvo la peor experiencia de su vida al entrar a un edificio alejado de su ciudad, pues el joven estaba buscando un empleo y encontró en línea la dirección de ese lugar, así que muy emocionado asistió a su entrevista de trabajo. Pero apenas ingresó al lugar, su piel se le erizó, pues parecía que había ingresado a las puertas del infierno, el lugar era muy frío y estaba lleno de habitaciones interminables y en el fondo del pasillo solo se avistaba un viejo sillón, junto a un teléfono, corrió lo más rápido que pudo para poder llamar en busca de ayuda, pero se encontró con una aterradora situación, pues frente a él estaban dos extrañas criaturas en una feroz pelea. Y uno de ellos era el tierno Talking Dog, el joven no dudó en defenderlo, pero sin duda eso fue una mala decisión pues luego de unos minutos Talking Dog intentó atacarlo, para su buena suerte logró encontrar la salida justo a tiempo. Número 1 Por último, dejamos para el final la captación más escalofriante, un joven estudiante de arquitectura pasó horas y horas haciendo una de sus maquetas, dejando el sueño y hambre de lado, pues este proyecto era muy importante para él. Cuando de pronto se sintió un poco mareado y decidió sentarse sobre su sillón para descansar por un momento y en uno de sus parpadeos, al abrir los ojos estaba en un extraño y escalofriante lugar buscando la salida, encontró en medio de la nada un restaurante de comida rápida, se acercó rápidamente en busca de alguien, pero lo que él no sabía es que había ingresado a un aterrador Backrooms y que estaba a punto de vivir la peor y perturbadora experiencia de toda su vida, pues desde la cocina. Sale corriendo un hombre gritando por ayuda y detrás de él Ronald McDonald, las imágenes son muy fuertes y de seguro no te dejarán dormir tranquilos por temor a ingresar a algún Backrooms, si eso te sucede déjame decirte amigo, te deseo buena suerte. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete, nos vemos en la granja de Zenón. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.